Dale, ya tu sabes, estamos behind the scene, Black City Women's, ya tu sabes, Wichel Diamante, BG BG en la cámara, no hay más nevapu, y estoy aquí esperando que estemos en una lluvia esa, no hay más nevapu, aunque llueve, nosotros seguimos trabajando, ok? Wichel Diamante, Black City. Papi, este es rap city, fuck your city, tu flow es una mierda, papi so silly, tu como se compone el raparito silly, pasame el papel pa' rollar el otro filmy. Papi, este es rap city, fuck your city, tu flow es una mierda, papi so silly, tu como se compone el raparito silly, pasame el papel pa' rollar el otro filmy.